Esta canción se llama Volver Me desperté en un lugar, parecía un hospital Fui a recepción y pregunté ¿Quién estaba a cargo hoy? Me señalaron una puerta gris, un espejo y un gatiz Sin golpear, entré y pregunté ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba? El Señor me miró y me dijo ¿Tú estás muerto allí abajo? Soy tu jefe, tu creador, dime qué quieres yo te doy volver Quiero volver Volver Quiero volver Mire jefe, yo estaba a punto de subir al escenario A tocar esta canción y alimentar mi corazón Por favor, deje volver A tocar y nada más ¿Qué es lo que quiero y lo que me gusta? Lo que me anima y no me asusta Voy a volver Quiero volver Volver Quiero volver Y esto es solo un resumen De lo que pasó No saben No saben Lo que tuve que pasar Para estar acá Camilo Rojas Por favor, deje volver Quiero volver Y para que se pierda No saben Vamos Volver, quiero volver Volver, quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver